El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 41-26 Superastro Sol para este sábado 18 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, 0-6-2-8, el signo es Virgo, verifiquemos. Ganadores Superastro Sol, 0-6-2-8, Virgo, 0-6-28 y el signo es Virgo, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra...